Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Rincón del Sano.com Estoy cansada, irritada, me salen granos, heridas por el cuerpo, sufro mucho de infecciones, me refrio con facilidad y con mucha frecuencia, o sea, no hay un mes que no pase que no me ponga mala o me ponga malo se me cae el cabello, lo tengo muy quebradizo y a veces a últimas horas del día me noto muy, muy, muy cansada y tengo mucho antojo de dulce ¿Qué puede ser? Por favor, ayúdame, ¿qué puede ser? ¿Por qué me está pasando esto? Y te voy a decir una cosa, piensa en parásitos ¿Te lo han dicho alguna vez? Parásitos, sí, parásitos, bichitos, microorganismos, bacterias, hongos alojados en tu intestino que están sobrecreciendo están tomando el control de ese hotel porque nosotros somos un hotel para los hongos y para esos microorganismos microorganismos, bacterias, hongos que están presentes de manera natural en el cuerpo pero muy dormiditos, muy dormiditos, muy tranquilos y a veces algunas situaciones como por ejemplo el abuso de corticoides el abuso de antibióticos, el estrés ¿de acuerdo? Esas tres razones, estos tres estas tres causas, estos tres problemas provocan una inmunosupresión en tu sistema inmunitario digamos que la cándida albicans, por ejemplo que es uno de los parásitos más problemáticos clostridium, difícil escherichia, coli, podemos hablar de muchos microorganismos, algunos de ellos están aletargados, dormidos controlados por esa policía tu sistema inmunitario cuando tú anulas o inhibes la actividad de tu sistema inmunitario o la reduces estos hongos ven el campo abierto estas bacterias ven un camino un cartel que dice ahora oportunidad, oportunidad entrar, aprovechar eso es lo que ven y crecen y van creciendo y creciendo y causan estragos en tu cuerpo incluso pueden limitar tus conductas pueden hacer reprimir no solamente incentivar algunas conductas sobre todo de hiperfagia sino también conductas de reprensión te reprimen al hacer diversas acciones como por ejemplo pudieses ser hacer ejercicio dormir establecer una relación personal en cambio tienes mucho antojo de azúcar te vuelve muy sensible al olor de los perfumes te salen granitos sufres infecciones constantemente no bajada de defensas puede ser el cambio del tiempo puede ser el clima la llegada de la primavera no son parásitos parásitos así que piensa en los parásitos cuida tu intestino reduce el consumo de harinas blancas reduce el consumo de lácteos reduce el consumo de procesados reduce el consumo de aditivos alimentarios no te pases con el alcohol no te pases con el tabaco y procura aumentar el consumo de vegetales frescos de especias zanahorias crudas que son ricas en 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 facarinol aprovecha el consumo de brócoli rico en sulforafano aprovecha el consumo de perejil de cilantro de clavo de curcuma de orégano de estragón de cilantro que son puro veneno para los hongos tú echas una una pizca de perejil una pizca de cilantro en la mesa y no se acerca ni un hongo no se acerca ni una bacteria puro veneno para para los parásitos cuida tu intestino aleja esos parásitos de tu vida contrólalos limítalos que no crezcan hazles callar apaga ese ruido porque pueden causarte muchos problemas de salud en el futuro recuerda piensa en los parásitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver